El pinto labio, toque de ritme, moldeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Que la verdad, porque somos así, nos gusta y es la moda que nos gusta de subir Que la nueva, que digas tú de mí, que el hombre es de mirar, no soltas ni cobertar Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, de correr tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Muchos potajes de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún odio se me pone por delante, le bailo un rato Y una judita de Chanel número cuatro, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Que la verdad, porque somos así, nos gusta y es la moda que nos gusta de subir Que la nueva, que digas tú de mí, que el hombre es de mirar, no soltas ni cobertar Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, de correr tanto y tanto estudiar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerde que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla